Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de información tienes el enlace al canal principal, donde pues me encantaría que te suscribieras también. Bueno gente, vamos a hablar de lo que ha pasado estos dos últimos días con Iker Casillas, porque ha sido todo como muy bizarro, ¿vale? Hay todo tipo de teorías y es que, bueno, pues el otro día coge Iker Casillas y dice lo siguiente en un tuit Espero que me respeten, soy gay, hashtag feliz domingo. Claro, la gente automáticamente empieza a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Le han hackeado la cuenta? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que Iker Casillas está un poquito hasta los huevetes de que se le relacionen con varias mujeres porque la verdad es que en los últimos tiempos se le han relacionado con varias mujeres y ya como que la gota que colmó el vaso fue que le relacionaron con la hermana de Íñigo Onieva, el ex de Tamara Falco. Entonces dicen que un poco como para que le dejaran en paz al hombre se le ocurrió hacer una gracieta, ¿vale? Con un chiste sobre el colectivo que a él le parecería muy gracioso, pero evidentemente a muchas personas del colectivo no. De hecho el futbolista Carlas Puyol, bueno, pues siguió la gracieta, ¿no? Y le puso es el momento de contar lo nuestro Iker, jajaja, y todo parecía muy gracioso y muy divertido. Yo la verdad es que cuando vi el tuit de Iker me quedé flipada, o sea, se lo mandé a la vecina y le digo ¿Qué coño es esto? ¿Hola? O sea, ¿qué le ha pasado? ¿Se le ha ido la olla a esta persona? ¿O qué sucede? Es que incluso hubo gente que se pensó que esto era cierto, que estaba saliendo del armario, lo cual a mí no me sonaba creíble para nada, vamos. Y entonces me encuentro un tuit de Mimi XXL, sabia como siempre, que decía algo así como La bromita de Iker, ya veréis como mañana, ¿vale? Como para excusarse, dice que le han hackeado la cuenta, que es lo que suelen hacer estas personas. Ahora, la moda es que cuando alguien escribe un tuit y es cancelado en redes, pues al día siguiente lo que hace es decir ¡Ay! No fui yo, me hackearon la cuenta, fíjate. Pero bueno, no pasa nada, problema resuelto. Evidentemente, no se equivocaba Mimi. De hecho, Joshua Cavallo, que es un jugador de fútbol que se hizo viral por hablar abiertamente en redes sociales sobre su sexualidad, se mostró evidentemente muy crítico con Iker Casillas y con Carlas Puyol diciendo lo siguiente Y bueno, ¿qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? Pues que Iker, evidentemente, como ya muchos esperábamos, pues nada, tardó una hora. Ahora, fíjate, una hora en hacer el siguiente comunicado. Cuenta hackeada, por suerte todo en orden, disculpas a todos mis followers y, por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Mira, de verdad, que nadie te cree Iker. O sea, con lo fácil que es coger y salir y decir Mirad, lo siento, me he dado cuenta de que ha sido un chiste súper rancio, súper homófobo y lo siento mucho, ha estado súper desacertado, pido disculpas. Y lo enfrentas ahí. Pero, ¿me han hackeado la cuenta Hola? ¿De verdad? O sea, tú fíjate, en menos de una hora le hackean y le deshackean. ¿Sabes? O sea, tú te das cuenta de que te han hackeado y a la hora ya el problema ya está solucionado. Es que es muy fuerte, hombre. Bueno, gente, ¿qué me contáis de la fantasía que ha sucedido esta mañana en el programa de Ana Rosa? Que han llevado a Ortega Cano. Y, claro, le estaban preguntando por la separación de Ana María Aldón y tal y cual. Y, bueno, él estaba diciendo que él todavía sigue enamorado de esa mujer y que, pues, como que aún tenía esperanzas, ¿no?, de poder recuperarla. Y, de repente, coge ese señor, se levanta. Es que, de verdad, esto es la representación de la España más rancia, de la caspa, del rancio, del torero, diciéndote ahí, mi sémen es de calidad. O sea, qué fuerte, de verdad. Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña. Le dice Ana María Aldón, dice, te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña. De verdad, yo a veces dudo si esto es la España del siglo XXI o esto es el secreto de Puente Viejo. Porque yo no he visto cosa más rancia en todos los días de mi vida. El semental, mira, mira, mira. Y, claro, cómo no, también ha puesto a parir a Rocío Carrasco. Claro, se tenía que victimizar un poco el hombre. Porque, claro, Rocío Carrasco es muy mala y les ha puesto a parir a todos ellos cuando ellos, ¿verdad?, en la vida. Ellos, por favor, ellos meterse con Rocío Carrasco, por el amor de Dios, en la vida lo harían. Dice, dice Ortega Cano, durante más de 12 años estuvimos juntos, Rocío Jurado y yo. Nos profesamos un amor incondicional. Nuestra relación estuvo guiada por el cariño y el respeto mutuo. Bueno, la relación supuestamente, supuestamente, era un poquito más, aquí se hacen lo que dicen mis cojones y tú, como eres la mujer, y en aquella época, por desgracia, era así, pues te callas. Y yo me voy de fiesta, me piro, vuelvo a la hora que me da la gana, hago lo que quiera y tú, pues, aguantar. Esta es la verdad, dice, no, esta es la tuya o la que tú te has imaginado. Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Y por ello esta conducta llena de debileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. Pues, yo estoy segurísima de que a Rocío Carrasco le suda todo el parrús las denuncias que tú le puedas poner. Y ojo, 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 que se atreve a decir que Rocío Jurado estará sufriendo y muy dolida por la maldad con la que están desenvolviendo su vida. Yo tengo que decir que esto es una falta de respeto tremenda, porque yo creo que si una cosa le tiene que estar haciendo revolverse en la tumba a Rocío Jurado y no poder descansar tranquila, son todas las mentiras, todas las mentiras que han dicho sobre su hija, todos los ataques que han hecho sobre su hija. Eso es lo que le tiene que estar revolviendo a Rocío Jurado en la tumba, porque te voy a decir una cosa, a ti Rocío Jurado te conoció en una plaza de toros o en uno de sus conciertos, pero Rocío Carrasco es su hija. En fin, gente, vamos a la siguiente noticia y es que ahora Laura Escanes dicen que ya no está con Mr. Jagger y que en realidad, vamos, que Mr. Jagger en realidad no es el novio de Laura Escanes, pues menos mal, porque lo sacaron hasta en la revista de lecturas en portada en exclusiva, mira que ya os lo dije, ya os lo dije, esto hay que ponerlo en cuarentena, que aquí no están diciendo nada ni están diciendo el por qué, ni si les han pillado, ni si no les han pillado, me parece que esto se lo están sacando de la manga. Que una cosa es que hayan podido tener un lío, un rollete, algo, que puede ser o puede no ser, y otra cosa es que sean pareja. Ojo que ya estaban diciendo que estaban juntos desde febrero, o sea que Risto tendría más cuernos que un saco de caracoles. Yo esto siempre lo puse así en cuarentena. Y ahora pues están diciendo, es que no paran, yo ya no sé con quién más van a enrollar a esta chica. Dice que están diciendo que realmente no estaría con Mr. Jagger, sino que ahora vuelven otra vez a la teoría de antes de Mr. Jagger, que estaba con el entrenador personal este del desafío. Que por cierto, como se pasa la prensa también lo tengo que decir, porque esta mañana ha publicado ella un vídeo de cómo la están acosando y cómo era perseguida por un coche una mañana cualquiera. O sea, esto, cada vez que lleva la niña al colegio, esto debe ser todos los días y a todas horas. Y nada, pues como os decía, esta información ya existía, no es nada nueva. Ya decían que había estado, que si estaba con este hombre, que tenía una relación con este hombre. Y bueno, pues ahora, por lo visto, lo de Jagger no les ha cuadrado. Y dice, ha sido el nuevo programa de Telecinco Fiesta el encargado de difundir esta información. Según uno de los tertulianos, la modelo estaría comenzando una relación incipiente con un instructor de famosos que rondaría los 40 años. Este hombre, más concretamente, se llama Juan Dí Alcázar y habría ayudado a preparar sus pruebas a escanes cuando ésta participaba en el concurso El Desafío. Es que no sé por qué lo explican, como si fuese algo nuevo, no deben de tener noticias. No deben de tener más noticias y directamente lo sacan como si esto fuese una exclusiva cuando esto ya ha salido. Esto ya tiene días, mira, de verdad. En fin, gente, por otro lado tenemos a Shakira que lleva varios días publicando mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Los primeros mensajes publicados fueron, no fue culpa tuya, en un post, al siguiente era, ni tampoco mía, para seguidamente poner, fue culpa de la monotonía. ¡Ojo, cuidado con la indirecta, eh! Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Esto sería un nuevo tema de Shakira que, bueno, que está preparando para lanzarlo. Lo cierto es que ya sabemos, ya tenemos la experiencia de Te Felicito, pues bueno, que se la dedicaba a Piqué y yo creo que en esta ocasión creo que es más que evidente que la letra es una indirecta. Y bueno, pues después de lanzar todas estas frases, el colofón final ha sido un vídeo en el cual se ve un corazón pisoteado. Entonces es un corazón moribundo que está ahí en el suelo y es pisoteado por un hombre. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, dejarme en los comentarios, a ver qué opináis acerca de todo esto. Compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.